Dale, dale, coico Escuchame, Jorge Faro Jorge Faro Jorge Faro, dejame hinchar las pelotas Mirá, me sacó un reloj una vez, nunca más me lo devolvió Jorge Faro, dejá hinchar las pelotas Chau Jorge Faro Esta mano que me dijiste que desaparecía Acá está, puto, aprendes magia Infeliz Hugo, una preguntita, por favor Hola ¿Qué? ¿Qué tal? Sí, te quería preguntar por Jorge Faro ¿Vos lo...? ¿Qué más? Jorge Faro Yo no llego a cruzar Y el que va a tener que hacer magia es el cirujano plástico ¿Sabes por qué? ¡La cara! ¿Sabes con peligro? ¡No Hugo, por favor! ¡No!